...más de nuestra patria, los invito a todos a trabajar, reflexionar en el concepto de la igualdad, de la fraternidad. Esos conceptos son los que hoy día necesitan la gran transformación para florecer. Que todo sea como los pueblos de la costa, modernos, con carretera, internet, telefonía, hospital. He pasado por el helicóptero, he dado la vuelta acá, he visto el terminal pesquero, su estadio. Qué bonita catedral, qué bonita plaza, qué bonita infraestructura que tiene. ¿No quisiéramos eso también al interior? Eso es lo que tenemos que trabajar juntos, tenemos que unirnos de la mano. Negros, cholos, amarillos, gente con plata, sin plata, somos los mismos. Cuando nos vayamos a la tumba, nadie se va a llevar nada, nadie se va a llevar nada. Así que tenemos que trabajar juntos, esta oportunidad, sobre todo para los más jóvenes. La oportunidad que no nos la dieron a nosotros. Tal vez la vida pueda tener un nuevo sentido, si en esta gran transformación, el pívote, el epicentro de la gran transformación son los jóvenes, son los niños. Qué mejor sentido de la vida que a mis hijos no le hagan la injusticia que me hicieron conmigo. Que no le nieguen las oportunidades que me negaron a mí. Que no le quiten la educación, el trabajo que me lo quitaron a mí. Todo eso se puede soportar, la discriminación la puedo soportar, con tal que a mi hijo no le pase lo mismo. Eso es darle un nuevo sentido a un país fraterno, a un país que quiere construir igualdad. Por eso hablo de que vamos a empezar la gran transformación, pero por arriba, por allá, por donde está la gente en las comunidades, pegada a los ríos, pegada a la sierra, a zonas de 4.000, 4.500 metros de altura. Por allí tenemos que empezar ahora a construir el Perú. Hemos avanzado bastante en la costa, pero falta avanzar mucho más en la selva y en la sierra. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer su gobierno. Soy el presidente del Perú, pero eso no me da a mí la categoría de estar encima de ustedes. Soy su primer servidor, el primer soldado que tiene que cumplir el mandato del pueblo. Y para eso lo estoy haciendo. Estamos construyendo la infraestructura, estamos construyendo los puentes, estamos construyendo educación. Queremos darle una oportunidad a nuestros hijos con educación de calidad. Por eso estamos armando el programa Beca 18, para que los chicos pobres, pero con talento, vayan a la universidad pagada por el gobierno. Estamos generando miles de becas para el extranjero, para los chicos pobres, no para el que tiene plata. Porque el que tiene plata lo puede pagar. La única condición es que después de estudiar y recibirse, vengan a trabajar a su tierra. Un número de años que vengan a trabajar a su tierra. Es una gran obra. Es una gran obra hablar de la transformación. El principal impulso que tengo, tal vez es porque una de las instituciones que más quiero, el ejército peruano, me permitió recorrer el Perú y ver lo que estaba pasando en el interior. Ver la injusticia que está pasando en el interior. La desigualdad y la pobreza que está viviendo el interior del país. Esa fractura tenemos que soldarla con amor, fraternalmente, democráticamente, pero llevando las obras. Por eso la desesperación del gobierno de avanzar más rápidamente. Pero tenemos que avanzar juntos, de la mano de su gobierno regional, de la mano de sus alcaldes. Porque, como he dicho, solos podemos avanzar de repente un poco rápido. Pero juntos vamos a avanzar mejor y más lejos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que esta tarde, yo quería decirles con el pretexto de felicitar a su gobierno regional por los patrulleros. Y que dicho sea de paso, que sean bien utilizados, General Salazar. No los quiero ver en actividades domésticas. Que sea utilizado persiguiendo a los delincuentes. No movilizando a amigos o familiares, sino a los delincuentes. Para eso hay Marrocas ahí. Entonces, creo que efectivamente Ancash tiene los ejes necesarios para convertirse en una de las regiones más potentes del país. Tiene lo que otras regiones no tienen, Costa. Tenemos regiones en el Perú que son mediterráneas. Tiene sierra lo que otras regiones no tienen sierra. Lo tiene. Este puerto ha permitido al Perú en sus años jóvenes ser la primera potencia exportadora y productora de harina de pescado. Y hoy día también estamos en el primer puesto en la producción de harina de pescado. Pero creo, creo que hay un eje que yo le agregaría a César, que es la agricultura. Creo que ese eje es importante también en Ancash, en las zonas del interior, es importante. Por eso me reafirmo en los compromisos que hemos venido conversando con César para completar la carretera del Valle de los Conchucos para terminar de que Ancash pueda ser una vía de comunicación orientada hacia el Brasil y viceversa. Lo que sí me preocupa, y viene la tarea que tenemos que trabajar de la mano, es que si no desarrollamos las zonas rurales de Ancash, cuando pase, se establezca el circuito con el Brasil y pasen todo el comercio, capitales del Brasil y del Perú y viceversa, y encuentren, ellos demanden servicios acá, y encuentren que la tierra es barata en el área rural, lo que van a hacer es comprarla. ¿Por qué alquilaría algo? ¿Por qué alquilaría servicios? ¿Por qué demandaría servicios si la tierra está barata? Si el fornal es 10 soles, mejor lo compro, al propietario más lo compro, y punto. Entonces, lo que me preocupa a mí es de que la integración comercial implica también una voluntad política de la región para desarrollar el área rural, porque si no se la van a comprar. Los que vengan con plata se lo van a comprar. Por eso es importante el desarrollo rural, el desarrollo agrario también de Ancash, porque Ancash también es sierra, no solamente es costa. Y esto implica también resolver el problema de una mejor redistribución del cano. No puede ser que en la propia región Ancash hayan provincias pobres y provincias extremadamente ricas. Necesitamos reunirnos con sus autoridades y buscar una solución equitativa para que todo Ancash desarrolle y no una parte solamente vea el desarrollo. Ese es el principio perverso de la desigualdad. Así también empezamos nosotros. Desarrollamos la costa y dejamos la sierra y la selva al siglo XIX. La costa es del siglo XX y del siglo XXI. La sierra y la selva del siglo XIX y una parte es del siglo XX. El Perú no puede seguir avanzando así. Es mucho el esfuerzo que hacen unos pocos para jalar coches. Todos tenemos que trabajar juntos para hacer que el Perú en el bicentenario, cuando cumplamos los 200 años de vida republicana, podamos mirar de frente a nuestros héroes, a Boloñesi, a Grau, a Quiñones, podamos mirar a los padres fundadores de la independencia del Perú y decirles, estamos recogiendo su legado, sus sueños, su sacrificio para haberse entregado su vida, para convertir una colonia en república. Hoy día lo hemos llevado y no solamente hemos trabajado el concepto de la libertad, sino también hemos avanzado en la igualdad, sin discriminación racial, sin discriminación económica, sin discriminación de ningún tipo. Ese es mi patria que quiero construir de la mano de ustedes. Que hoy día nos demos la mano todos, toquemos el corazón y nunca más nos separemos de la mano. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Ancash! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Palabra del presidente de la República, Ollanta Omala, quien ha destacado que la seguridad ciudadana no es solo un trabajo del gobierno central, sino fundamentalmente de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, provinciales y distritales. Ha referido que estos programas de seguridad ciudadana son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las regiones, de los pobladores. Y se ha referido también en este marco para mejorar en los sistemas de adquisición e inversión pública, la reforma del sistema nacional de la inversión pública. De nuestro país, el presidente de la República, Ollanta Omala Tazo.